En Alemania, un avión militar estadounidense se estrelló por causas desconocidas en las inmediaciones de Beirut, sin ocasionar víctimas. El siniestro se produjo en una zona boscosa de Baviera, al sur del país. El piloto logró activar el dispositivo de expulsión de la aeronave y solo sufrió heridas leves. El cuerpo de bomberos de la zona acordonó el lugar del suceso al existir el peligro de que estallara el combustible que cargaba el avión. El avión siniestrado estaba realizando uno de sus vuelos de rutina y llevaba una bomba destinada a ejercicios militares, así como una gran cantidad de kerosene.